Tu juraste amarme, darme el corazón, pero hoy me dejas triste sin tu amor. Algún día no lejos, sé que tú sufrirás por mí, no olvides las cosas que dijiste ayer. Dijiste que siempre me ibas a ser, otra chica nunca yo podría querer. Murieron mis sueños y con ellos esa ilusión, no olvides las cosas que te dije ayer. Ya no puedo llorar más, yo juré por siempre darte amor y no podré olvidar. Yo cumplí siempre con darte amor, solo serás tú quien calme el dolor. Regresar ya debes a mí por favor. Murieron mis sueños y con ellos esa ilusión, no olvides las cosas que te dije ayer. Ya no puedo llorar más, yo juré por siempre darte amor y no podré olvidar. Yo cumplí siempre con darte amor, solo serás tú quien calme el dolor. Regresar ya debes a mí por favor. Murieron mis sueños y con ellos esa ilusión, no olvides las cosas que dijimos ayer.